Totalmente Youtube como estan el día de hoy vengo con lo que es ARM Immortal G715 una gráfica que lleva Ray Tracing a los móviles vamos con el intro y comenzamos Pese a las críticas iniciales de Ray Tracing el juego ha llegado para quedarse AMD lo ha adoptado e incluso esta presente en algunos juegos de la PS5 y Xbox Series esta tecnología permite efectos visuales mas detallistas mediante el calculo de trazado de los rayos de luz y su interaccion con objetos algo para lo que se requiere una proteccion de computo importante no por eso sorprende que ARM haya anunciado su GPU Immortal G715 que llevará el Ray Tracing a los móviles aunque hay muchas lagunas en este anuncio ya que la compañía apenas ha dado datos al respecto debemos destacar que Nvidia utiliza DLSS para compensar las pérdidas de FPS generadas por los Ray Tracing AMD por su parte utiliza la tecnología FSR que es de código abierto y no requiere hardware específico Inter por su parte ha desarrollado XESS que es bastante similar a la solución de AMD como es lógico este anuncio deja una enorme cantidad de dudas ya que el Ray Tracing es una tecnología pesada parece ser que el ARM Immortals sería compatible con variables Rect Shading BRS y Adaptative Performance pero no es seguro también podría aprovecharse de AMD FSR que al ser de código abierto y no requiere hardware dedicado para funcionar DLSS sin nada de información ARM ha publicado videos al respecto pero esto no tiene ningún punto de referencia y no se incluyen contadores de FPS debemos tener en cuenta que los gráficos para smartphones no son ni de lejos tan ricos como en PC o consolas pero es un interesante indicador de ARM no haya dado datos lo cual podría indicar un rendimiento pobre los videos evidentemente muestran como las imágenes son más ricas con esta tecnología funcionando vemos como la iluminación y las sombras hacen que las escenas sean más realistas ahora bien una cosa es una demo y otra es la tecnología dentro de juegos preferimos ser muy cautos aunque desde ARM se muestran mucho más confiados nuestros socios están listos el hardware está listo y el ecosistema de desarrolladores está listo algo bastante interesante es que el hardware específico para hardware tracing ocupa solo el 4% del área de la GPU se menciona que la GPU se menciona que soportará VRS y nueva tecnología de ejecución no especificada tratando de resucitar el game en smartphone inmortal g715 los integraría en smartphone hasta principios de 2023 queda bastante tiempo para que veamos móviles con estas gráficas y podamos ver los primeros vex más de rendimiento pero es mejor que nos esperemos gran cosa ya que jugar en móvil descontando los típicos juegos casuales no tiene mucho sentido junto con esta gráfica con rey 3 llegarán el malik g7 15 y el malik g6 15 que soportarán VRS y nueva tecnología de ejecución pero no rey 3 destacar que tanto estos dos malik g7 15 como inmortal utilizarán la arquitectura Valhalla de cuarta generación lo normal es que el CS y el MWC de 2023 cede más información y veamos los primeros semáforos con soporte a esta tecnología la tecnología